Hola, bienvenidos a otro house tour. Mi nombre es María Alejandra. Y mi nombre es Raquel y somos Realtors para More Homes. Y el día de hoy estamos en St. Cloud, en una comunidad para adultos mayores de 55 años. Estamos a tan solo 15 minutos de Lake Nona. Los planificadores y desarrolladores de Lake Nona son los mismos planificadores de esta comunidad. El día de hoy te queremos mostrar este modelo de dos habitaciones, un flex room, dos baños y 1,670 pies cuadrados. Vamos a verla. Una vez que entras a la propiedad, te vas a conseguir inmediatamente la primera habitación y el primer baño. La habitación está ubicada en el frente de la propiedad. Tiene muchísima iluminación y esto se debe a que el clima en la Florida es súper soleado y hace que entre muchísima luz natural. El baño tiene topes de granito y gabinetes blancos. Tiene una bañera y pues este es el baño que puede ser utilizado para la visita. Si ya estás mirando por el pasillo, te vas a conseguir lo que sería el flex room o cuarto flexible. La constructora también te da la opción de cerrar esta habitación y convertirla en un tercer cuarto. En el mismo pasillo vas a conseguir lo que sería la lavandería. Si continúas al final de la casa, te vas a encontrar lo que es el área común, sala, comedor y cocina. Un espacio completamente abierto con el cual te permite interaccionar entre las áreas. Tienes grandes ventanales, puertas corredizas, lo cual te ofrece muchísima iluminación. Y te quiero mostrar la espectacular cocina que es una de las áreas favoritas de nosotras, las mujeres. Mías también, aunque en realidad no cocino tanto, pero esta cocina tiene topes de granito, gabinetes blancos, electrodomésticos de acero inoxidable marca KitchenAid y te quiero mostrar que tiene gavetas y puertas que cierran silenciosamente. Algo que me gusta mucho de esta cocina es que en los cabinetes de abajo tienes estanterías que son deslizables, lo cual hace que sea muy práctico al momento de guardar tus pertenencias. Y también tiene gavetas que son más profundas, lo cual te va a servir para esos artículos de cocina que no te pueden caber en otros lugares. La habitación principal da hacia la parte de atrás de la casa, tiene mucha iluminación, grandes ventanas y techo bastante alto. Además de eso, los pisos son de alfombra en las habitaciones y piso de cerámica en el resto de la propiedad. Bienvenidos al baño principal. Lo primero que les quiero comentar es la puerta corrediza que tiene el baño, que te va a ahorrar muchísimo espacio. Los topes del baño son de granito y los gabinetes son blancos. Además de eso, tiene una ducha con puertas de cristal. No te olvides del tocador, porque esta es mi área preferida. Aquí puedes hacer tu maquillaje. Además de todo esto, hay algo que les queremos mostrar que les va a simplificar la vida. Espérate. Aquí hay una pequeña puerta que va a llevarte a lo que sería la lavandería y aquí mismo puedes colocar tu ropa sucia. Inmediatamente salimos del área del comedor. Nos encontramos con la terraza y un patio. Este modelo está empezando en los mediados 500 y la asociación cubre el cuidado de la grama y el internet. Además de eso, esta comunidad tiene un clubhouse que tiene 26 mil pies cuadrados, donde tienen actividades desde clases de artes hasta clases de yoga. Tienes gimnasio, restaurantes, tres piscinas y muchísimas cosas más. La constructora está ofreciendo un incentivo de hasta 25 mil dólares para gastos de cierres y 4.99% en interés. Si necesitas cualquier información sobre esta propiedad o cualquier otra más, no dudes en contactarnos. Aquí te incluimos el número de teléfono o correo electrónico. No olvides darle like, comentar, suscribirte en el canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta otro house tour!